Buenas tardes, hola chicos, yo soy Novostar y bienvenidos una vez más a Kirby 64 de Crystal Shards En el episodio anterior completamos estos niveles que, o sea, gente, cuando yo decía que había niveles que me torturaron psicológicamente la primera vez que los jugué Yo me refería a estos dos, así que sorprendentemente ha sido todo el resto del juego hasta ahora que me ha provocado problemas Estos dos niveles han sido bastante simples En este episodio vamos a pelear contra el jefe de, ¿cómo se llama? ¿Neostar? Sí, Neostar Tiene sentido el nombre, porque es una estrella nueva, ¿no? En plan, que está como desarrollándose Un bicho de lava, gente Bueno, creo que si toco el techo me papean Así que, gente, odio, odio que me han pegado la jerga de internet ¿Cómo que papear, gente? Aquí se tiene que dar una hostia, gente Ay, no debí comerme una galleta antes de... Antes de... Dios ¿Me puedo pegar? Sí Antes de... De grabar, vale, tengo como ca... Ahora tengo como la boca En plan... He comido galleta Y ya está, en plan... ¡Opa! Has visto Me habéis flipado, ¿eh? Vale, voy a... ¿Puedo? ¿Puedo? Dudo que pueda En plan, sin consecuencias, me refiero Muere Oye, pues bastante facilito este jefe, la verdad A ver, supongo que a un niño pequeño le toma más tiempo darse cuenta de lo que hay que hacer, ¿no? Porque en plan, hay que pegarle a la lava, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Gente, ayuda Supongo que es que... O sea, no tenía barra de vida Así que tengo que escapar a su... Gente, mira qué guapo el... Oye, es muy majete, me gusta ¡Oh, Dios mío! Vale, ahora sí que tiene barra de vida Muere... Y me echo pa' atrás Muere... Y me echo pa' atrás Muere... Y me... ¿Por qué no le haces daño? Es en la cara solo Eso es bastante contradictorio con la información que teníamos hasta ahora ¿Cómo esquivo a eso? Muere... Pa' atrás ¿Vale? El Fénix, gente Me voy a hacer una cosa No, mejor no Mejor que le haga más daño Con el superfuego Y si le hago más daño Probablemente no valga la pena Bueno, da igual, gente Ya da igual ¡Let's go! Jefe completado Ya, gente, aquí se ha acabado el vídeo Buenas noches Es broma Ah, y se me olvidó que había cinemáticas en este juego Soy Gil Me tengo que tragar, gente Tengo que tragar saliva Voy a beber agüita No quería beber agua Porque no me queda agua Yo es domingo Así que no puedo ir a comprar Así que bueno Como es una estrella nueva Gente, ¿dónde están yendo? Gente, ¿qué es ese planeta? Gente, ¿qué es ese planeta? Gente, ¿dónde acaban de ir Kirby y sus amigos? Gente, ¿no resulta un poco familiar este planeta? Shiverstar Me suena a ver Eso no es Nah No creo No creo que esta sea la La tierra congelada Después del apocalipsis, ¿verdad? En el mismo juego Donde hay una humana Una niña humana, ¿verdad? No creo que eso sea, ¿verdad? Pues no, gente No es Porque en realidad Adelaide mide como dos centímetros Carónicamente Kirby mide un centímetro Si no recuerdo mal Así que Bueno, pero es que Bueno Pero los árboles del planeta también Bueno, los árboles de este planeta Son tamaño Adelaide O sea, son como Tú pones a Adelaide al lado de ese árbol Y yo me creo A lo mejor sí, gente ¿Y si sí que era la tierra congelada Después del apocalipsis? ¡Oh, Dios mío! Gente, este juego no es para niños Gente, este juego es muy oscuro, ¿eh? Tengo miedo Dios mío, pero este nivel me está gustando Pero porque me recuerda a ¿Cómo se llamaba? Sé que es No sé qué Wafers El de la Wii, gente ¿Cómo se llamaba? El nivel de hielo De Kirby de Wii No me acuerdo Pero, joder Qué ganas de rejugarme el Kirby de Wii No sé si darme una pausa Después de este A ver, de todas formas, gente Me va a llevar un PC nuevo Gente, ahora que no pienso Aún no he preguntado ¿Preferís que juegue el remake de The Wii? ¿O que juegue el original? Porque a lo mejor preferís que juegue el original No sé O sea Con el Superstar Jugué el Superstar Ultra Porque tiene cosas extra A lo mejor preferís eso Y me acabo de cuenta que tengo un volumen altísimo Y me decía yo en plan ¿Por qué siento la urgencia de hablar super alto? Coño, porque no escucho nada Joder, ahora sí No escuchaba mi propia voz Y estaba hablando altísimo Estaba hablando altísimo Dios mío Vale, gente Noticias de esta semana, por cierto Aparte de que me queda poquísimo Para llegar a la pantalla de Oh, Dios mío Guaraldi Gente, el vídeo este de Calamardo Que dice D-D Y será un Guaraldi Eh... Sí, noticias de Makuta's Toys Ya casi estoy en la pantalla de Prólogo Eh... Let's go to Battletown En plan, nombre del capítulo El nombre del prólogo, gente Ya casi estoy ahí Me falta como un par de iconos Y un tinker El tema es que esta semana No voy a poder trabajar en ello Porque literalmente Eh... Me voy de vacaciones Del miércoles al viernes Así que esos días No voy a poder trabajar en eso Así que se quedan lunes y martes La verdad Una pena La verdad me... No me gusta dejar el juego de lado Pero ya sabéis El plan, el juego lleva La versión actual del juego La versión en la que ya Después de haber aprendido A hacer todas las cosas Con mis anteriores proyectos Esa versión lleva un desarrollo Desde el principio de año Más o menos A un poco más atrás también Pero... Pero no contaría eso Porque más que no me estaba ¡NOOOO! Gente, voy a matar a alguien Kirby, dime por favor Que te pueden meter ¡Oh! Nos ha salvado un ángel, gente Hemos sido salvados por... ¿O no? Gente, creo que no, eh Gente, creo que no Creo que ha spawneado el cristal No me jodas Gente, voy a salirme del nivel Lo que voy diciendo Da igual, gente Siempre hacemos esto Vosotros... Vosotros me escucháis yapear Y yo yapeo Es que se me pega la jerga de internet No me gusta eso Yo soy un old Yo soy el old de internet Como dicen los jóvenes Es que el puto meme ese de Los olds de internet Ni siquiera es como un pieza el meme Es como... Sé que esa es como la punchline Van los olds de internet Y dos puntos Y sé una imagen De unos randos ahí Me hace gracia Es como el boot Despiertas Y ya está Esa, me hace gracia que Solo la punchline Lo que voy diciendo Me queda actualizar los iconos De las acciones de combate Y hacer un jingle De cuando ganes un combate Y se me estaba ocurriendo Gente, si me da una pequeña referencia A mi actual canción favorita Matrioska de Hatsune Miku No la hizo Hatsune Miku La hizo Hatsune Miku La hizo Hachi, gente Respeten Que es la canción que va Esa canción Me gustaría meter Que haya un jingle No sé cuál No sé si el de conseguir objetos O el de acabar un capítulo O el de guardar No, no, no De guardar la partida no Con eso no es un jingle Que haya un jingle Que haga en plan ¿Sabes? En plan No sé Me gusta mucho la idea Pero tengo que pensar Porque siento que para el Bueno, no, no Iba a decir que para el de combate No quedaría Pero real Porque tenía pensado Que el de combate Se va a tirar Tirin, tirin Nenem Paun Pero ese va a ser El de los capítulos Y además Cuando pasa el jingle Del combate Y lo dejas ahí quieto Empieza a sonar Una versión en caja musical Del Penin, penin Penin Penin, penin Así que que suene Ese jingle Y que luego suene El penin, penin De nuevo Sería un poco repetitivo Así que a lo mejor Hago que el jingle De los combates Sea en plan Penin, penin Penin ¿Qué opináis? Me gusta mucho Matrosco Ahí está la gente Let's go ¿Por qué, gente? ¿Por qué me deja la opción Para entrar por si la cago? Pero igualmente Spawnee al cristal Eso es muy hijo de puta Y uno se los olvidó En plan Vale, a ver No vaya a ser Que como hay que matarle con fuego Se le escape al men Vamos a dejar que vuelva para atrás Y eso Y como vale Y se nos olvidó Meternos de que ahora Spawnee al puto cristal Qué capos Qué hijos de la maraca La verdad Qué tontines A ver Por aquí no hay camino ya Y no necesito ese polo Para curarme Tengo mucha vida ya Gente No me hace falta nada Ni nadie Me gusta mucho el superfuego Que por el hecho De que no se para Cuando choco un muro Debería pararse Para dejarme seguir jugando Y tal Pero Un pequeño link Que tengo Vale, seguro que aquí está el cristal Espérate ¿Y go? Es go Vale Ouch Gente, que es una muy buena idea En plan Realmente Yo creo que es una muy buena idea La verdad O sea Ya está El El Ay Que es el leitmotiv del juego Pero joder Ya sé El leitmotiv está En el jingle De cuando empiezas un capítulo Está en la zona Del medio Prólogo De cuando estás como Ya libre Jugando por tu cuenta Pero es como En plan Vale, es la primera zona En la que puedes jugar Un poco por tu cuenta Es como el leitmotiv De esa parte Es el leitmotiv De la patria En el título Obviamente Y cuando ganas un combate Y ya suena el jingle Y te esperas un poquito Empieza a sonar en plan Penin, penin Ni, ni Ni, ni Ni, ni, ni Ni, ni Creo que podemos hacer un Penin, ni, ni Penin, pi, pi, pi A ver, a ver Yo creo que está bien Hacer eso Dios mío A ver, a ver, a ver Ay, Dios mío Gente Qué bonitos Los árboles Esos transparentes Qué bonitos Es como Decoración de la gente ¿Qué tienes eso para mi casa? Por cierto Ya tenemos todas las gemas Y con todas las Crystal Shards Así que ya podemos Rusear el nivel entero Ya me da igual Todo ¡Ah! Gente Esto no es un Pokémon El, el Chuu El Chualgo Gente El que te muelde Buah, gente Me acuerdo Porque Esta es su evolución El Pokémon Unite Juego de poquísimo Al Unite Pero me hubiera gustado Jugar más No voy a mentir ¿Están los servers abiertos aún? A mí no duelaba el Unite ¿Eh? Me debería hacer un pillas Pokémon Unite Gente, está guapo Gente, voy a morir Voy a morir Y nadie va a recordarme Nadie va a encontrar mi cuerpo A ver, vamos a ver Bueno, acabo de escuchar A mi gato, gente No crean en sus mentiras Literalmente le acabo de dar Un rollito Que es como de, 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 de atún Creo que es de atún Voy a, voy a abrirlo Taé Hijo mío Entra Está para que le abra la puerta De sano, creo Dale ¿Qué te pasa? Hijo mío Venga, a ver te pasa ¿Te vas a dar una siesta en el sofá? No, sí Porque, gente Ya le he dado Porque todos los días Le pongo la comida normal Que es un desayuno Almuerzo y cena Pero Por la tarde Noche A veces por el mediodía Le damos como Una cosa extra ¿No? A veces una gelatina Para gatos Obviamente No es una gelatina de fresa No te jodes Ah, ah, ah Quiero ir Ahí está Gente, la canción hijo de puta, por eso es lo que más cantidad tiene le he dado como un tubito de atún vale, que es como, lo vas desenrollando y el gato va ahí desde la puntita en plan mientras sale el atún y ya está, ya se lo he dado no voy a dar más que tiene comida encima el tío en plan, que se la coma literalmente por cierto este nivel me encanta el tema es que si no recuerdo mal necesito Spark Needle es un muy buen momento para agarrar Spark Needle ¿alguien recuerda donde hay Spark? no, si, si, de hecho si me acuerdo si me acuerdo Spark está en el nivel al que siempre vamos a pillar habilidades y Needle está en el primer nivel de hecho, creo que no tiene que haber Needle aquí a ver está muerto ha muerto oh Dios mío que te le he tirado al infinito se han muerto Dios mío que te me hace gracia como los tira el Kirby en plan, a la mierda absolutamente morido como un ya está, explotan oh Dios mío es muy violento este juego Cristo bendito vale, a ver me gusta que es que me gusta este juego os lo juro me gusta me lo paso bien jugándolo pero oh Dios mío no hay un el flujo de juego falta siento que a mi me gustan más los plataformeros cuando tienen un buen flujo eso eso es algo que Kirby Superstars tiene Kirby Superstars Kirby Superstars con la hard R gente aquí está el miedo vale me sirve vale me suele que necesitaba esto en el nivel no me preguntes como me acuerdo de ese en específico vale me acordaba del del bomba roca también pero no me acordaba en qué nivel era ese es el tema pero este nivel es como mucho más icónico así que no me jodas vale esto básicamente es como sí es como es un para rayos y además se transforma en el en el bichito de Dragon Quest gente yo mira veis tengo un problema yo siempre como que digo una palabra e intento saltar ese tema he dicho Dragon Quest y ahora quiero hablar de Dragon Quest pero yo estaba hablando de algo antes de Makuta Story sí que de los de los hipotipos que ya casi ya casi puedo empezar el juego de verdad porque la casa de Makuta que es como el área llena de cositas y tal me ha llevado tiempo más que nada porque he estado con las prácticas y con los estudios y apenas se ha acabado eso como hace un mes de hecho sí ¿cuánto hace que acabe? ¿cuánto hace que acabe? porque os juro que fue como llevo un mes ya trabajando 100% en Makuta Stories y claro ahora estoy avanzando súper rápido sobre todo en la versión nueva porque os explico gente yo empecé a hacer juegos hace años hice un Makuta Stories un tipo medieval con los assets predeterminados del MV del RPG que era en modo era una puta mierda nunca lo voy a publicar y además el proyecto está perdidísimo aquí debe haber un Crystal Shark luego de eso empecé con el desarrollo del Makuta Stories que todos conocemos que es la beta 1.2.5 juego que también es siempre que digo juego digo juego es como que va no sé me he dado cuenta de eso nunca había aquí está el puto no sabía Dios mío juego que lo considero separado del Makuta Stories actual es una beta que no tiene mucho que ver con la jugabilidad tipo de historia personajes tal solo comparte un poco del setting y ya está un poco la línea principal pero ya está esa beta la continué esta al segundo mundo y la dejé en un cliffhanger entre el capítulo 2 y el 3 luego de eso me propuse a rehacerla vale y en efecto rehice los dos mundos rehice todo y ahora era mucho mejor con gráficos actualizados el tema es que el juego en sí seguía sin estar muy bien planeado así que dije vale y esta vez me hago un buen plan pido un estilo coherente reescribo todo el guión y hago un buen juego a raíz de todo lo que he aprendido todos estos años haciendo juegos ah también hice un semi-human y de por medio pero eso no no hablamos de no hablamos de eso algún día os lo enseñaré tengo el proyecto aún pero eso he pensado vale y si ahora hago el makuta stories que siempre he querido hacer empecé a hacer las animaciones de makuta para que se pueda mover en todas direcciones y ahora es cuando estoy haciéndolo de forma coherente el estilo es coherente la música ya ha pillado el estilo que quiero hacer ya se acertó gente ya sé donde estaba el punto gente he ido a todas las direcciones menos a la del crystal se lo acabo de verlo dios mío soy Gil vale y actualmente ya después de haber acabado las pláticas hace como un mes no sé pronunciar la R os lo juro en plan sí yo sé pronunciar la R conozco gente que no sabe pronunciar la R y yo la pronuncio mejor obviamente porque yo sí la sé pronunciar eso ha sonado muy grosero pero me refiero R en plan puedo decir R pero aún así joder para saber pronunciarla qué mal la pronuncio hermano nunca la pronuncio no hay que avergonzarse de eso por cierto no pasa nada gente yo lo menciono porque soy Gil porque me da rabia que yo siendo una persona que desde pequeño he pronunciado muy bien las palabras ahora es como hablo mal hablo rápido hablo como el Christian Ghost un saludo para el Christian Ghost que chupelatula gente estaba hablando de otra cosa eso ahora este mes he acabado la casa de Makuta he acabado los diseños de los diseños de los personajes he acabado los diálogos la personalidad nueva de las cosas los cómo se hacen los guiones la música todo ya sé hacerlo todo ya está todo avanzando obviamente lentamente como todos los juegos no hay juego que se desarrolle rápidamente así que no es como algo que me dé vergüenza decir no estoy avanzando lentamente todos los juegos avanzan lentamente no me jodas y eso es un ritmo constante de lunes a viernes hasta las 5 estoy trabajando da igual a qué hora me despierte hago mis cosas me desayuno hago mis tareas diarias a lo mejor me doy un paseo y me pongo a trabajar en el juego hasta las 5 gente y todo lo que haga ese día al final le hago una copia de seguridad y pum listo y la verdad es que está avanzando rápido el proyecto para para ser o sea obviamente avanza más lento que la versión que era horrible porque esta es como más compleja tiene como más alma más pensamiento más corazón y la verdad es que a ver tengo la plantilla hecha para la mayoría del juego bueno para la mayoría no perdón no al revés tengo la plantilla hecha para los dos primeros capítulos que ya estaban hechos porque estoy usando el mismo archivo de proyecto pero 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 dios esto está convirtiéndose en un juego que va a ser muy muy divertido de jugar ahora el tema es que no sé cómo hacer el tema de hay una zona que es el estanque de las ranas que es completamente opcional y que es para cositas extra y claro es un poco anticlimático que esté ahí en plan a lo mejor debería quitarla pero me gusta que esté ahí ya veré que hago con el estanque de las ranas tengo que un día sentarme y decir vale que pollas hago con el estanque de las ranas porque al menos con la parte de los puntos oscuros puedes como canjearlos es como vale por cierto lo voy a cambiar para que no sea tan edgy o sea que va a seguir siendo edgy el tío que está ahí en plan ja ja traemilos pero que sea algo como súper ridículo en plan las judías del estar salas pero no tan obvio porque eso es como vale ya existe eso quiero no voy a matar voy a matar a todo el mundo gente voy a matar a todo el mundo no gente es que ahora necesito volver a pillar la habilidad oh dios mio si se lo dejamos por el próximo episodio si nos dejamos para el próximo episodio último intento último intento o si no matar a vuestros padres delante de vosotros quiero pasarme ya el juego gente porque estamos gente ahí será en unas dos semanas o así mira esto creo que la estabilidad ya la había enseñado pero no me acuerdo muy segura la verdad me gusta porque además va rápido no va súper rápido pero va ok en dos semanitas ya me llega el pc nuevo y sé que llevo diciendo eso un mes pero no soy yo quien lo lleva diciendo un mes son los de la tienda ¿sabes? en plan literalmente pero que me he dicho dos semanas ¿dónde está mi pc? pero bueno no pasa nada yo a ver que hasta que no salga el dragon ball de sparking cero no voy a tener prisa le faltan dos meses eso aún así que bueno yo puedo esperar gente yo sin problema pero eso que había a ver que me había hecho un poquito el horario como pensando en que iba a tener el pc ya dentro de poco y no lo tengo así que por eso me jodo un poco el horario ¿no? pero no pasa nada no pasa nada y no sé que tiene que ver eso con lo que estaba hablando antes pero bueno fingir que tiene algo que ver eso gente lentamente estoy desarrollando el makuta stories que siempre he querido bueno quizás no el que siempre he querido porque no siempre lo quieres así pero ahora la idea que tengo es mejor más original más frenética y lo más importante me divierto testeando el juego o sea es divertido en plan tú lo juegas y te lo pasas bien eso es lo importante lo importante porque hay mucha gente en la que se le olvida hacer que su juego se ha divertido yo justamente tuve buena suerte con el juego anterior o sea con la versión anterior del juego en la que está entre la 1.2.5 y la actual esa versión es divertida el combate es bastante divertido y le falta mucho pulido y al actual planeo partir de esas bases pero dándole mucha más libertad al jugador a la hora de qué cosas puede hacer en combate mucho antes plan makuta y lina van a desbloquear habilidades en el primer mundo ya para que uses y son interesantes porque por ejemplo la de makuta el spin attack les pega a todos pero no hace más daño que el ataque normal ese es el tema hace el mismo daño exacto así que en realidad es como no es una opción más suerte y en cambio lina que tiene menos ataque que es como la que la que empieza y dices joder este personaje va a ser peor en todos los sentidos te pega con el martillo tornado que son cuatro hits y dices man man traiganme siete linas por favor traiganme otra de estas necesito por cierto este lag es no ser mal y es muy guapo pero claro tienes poca energía en esa parte no puedes hacer tantos ataques seguidos así que eso es bastante épico gente es bastante divertido por cierto gente este lag este lag este lag ahí se arregla no 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 se arregla hay mucho enemigo en esta zona supongo que es normal que haya lag no sé hablar gente no sé hablar porque soy imbécil soy imbécil que te respeten a los demás cuando no cuando tengan dificultades para este tipo de cosas es solo que a mi no me gusta cuando me pasa a mi porque porque en plan yo no yo quiero gente yo 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 a mi a mi no me no sé hablar le pego las bolas vale sigamos oh dios mio vale espero no morir por favor casi me mato aquí hay alguno no ok tengo que baitearlos tengo que baitearlos asumo gente que miedo no había no había no había señal no 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 gente se queda esto para el próximo episodio esto ha sido una humillación esto ha sido horrible esto ha sido lo más humillante que me han hecho en mi vida gente si os ha gustado el vídeo dadle a like para hacerme saber y subir más vídeos como este comentad suscribíos y activa la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos recordad nunca es tarde para cambiar a mejor hacer la buena acción del día y decirle a vos tres queridos que los queréis mucho os voy a llorar y si queréis apoyarme un poco más siempre podéis haceros miembros del canal y obtener beneficios exclusivos como por ejemplo motes de gatos muy bonitos y una oportunidad para que os saludo al final de los vídeos como voy a hacer ahora con los cinco miembros del canal que he metido en una ruleta rusa y he elegido aleatoriamente un saludo para Carlos Gamed Benzi Enkar Mister Reinen y PVC Dan Underworld Temple Project así que gente ahora sí le voy dejando por aquí al vídeo que es domingo hoy me apetece gritar la verdad eso es lo que hago todos los domingos así que sentar así nos vemos en el próximo episodio de Kirby pues seguiré queriendo arrancarme las venas una a una nos vemos mañana con Banjo Kazooie y ahora sí gente yo me despido soy Nova Star Chiao 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 Gracias por ver el video.